Música ¿Usted es la madre que cuando encuentran un medicamento que le gusta lo usan para todo? ¿Usted no usa Mentor Viva Perú? Claro, es un clásico Averrón En mi casa también, pero sin la ve ¿Y allá también? ¿Allá atrás? Esto está duro Es el verdadero VIP Eso, lo que sea que te haga sentir bien Yo soy VIP, yo soy VIP Tú eres aquí, de Puerto Plata ¿Y a qué te dedicas? Médico ¿Te vas a especializar en qué? Pediatría, qué belleza ¿Puedes atender a mis hijos entonces? Pues quizás de aquí a qué cabes Ya ellos no van al pediatra Así es la vida ¿Y ustedes, madre, fundura pediatra? ¿No? ¿Tienen novio? ¿No? Ok ¿Tiene alguien así interesante con el cual está saliendo? ¿Tampoco? Ok ¿Pueden decir su nombre a ver si hay alguien disponible aquí en el evento? Digo yo Nadie sabe si a lo mejor este termina siendo el sitio donde usted encuentra el amor de su vida A mí me encantaría que eso pase Sería un lindo recuerdo de esta noche ¿Qué dices? Lo importante es que hay salud Lo importante es que hay salud Jajaja Ese consuelo es peor que el VIP de ese señor Usted es joven Ustedes son amigas simplemente Y usted también es médico ¿Y en qué se va a especializar? Usted es urologa Jajaja Jajaja No, yo no quiero hablar contigo Bueno, le saqué el jugo a ustedes Pero, pero nada Están bien Los quiero mucho Les quiero mandar una fría ¿Me permiten? ¿Listo? Bueno Me traen dos frías a estas niñas, por favor Me traen dos presidentes ¿La quieren normal o light? ¿La quieren light? ¿Dale dos presidentes light, por favor? Yo tengo Mira Yo Yo tengo una niña de 7 Y un niño de 5 Y mírame Parece que han conchado conmigo Si les doy crédito A los gatos Oh, vienen gente Oh, que bueno Ustedes son gente también No quiere decir que ustedes no lo son Perdónen Qué mal intérprete Qué bien ¿Y quién viene a esta hora Ya con 40 o 60% del show? ¿En serio? Su primera cita fue un show mío Y están casados Y son fan mío Wow Qué gran fan Que llegan a... No Qué orgullo de fans Wow En serio Me alegro que les haya habido bien en la vida Pero con panas y cualquiera se jode ¿Alguien? ¿Alguien? Vengan que están a tiempo El show no ha arrancado Yo estoy hablando disparate Hasta que ustedes lleguen Ellos no estaban en el show Ustedes no estaban en el show, niños Ustedes no hablan ni siquiera español Miren, milenios del día Abre con ustedes Yo te lloran Yo te lloran en inglés Nada más Ok Ok Hi there Ustedes Do you speak Spanish? Yes Are you from here? Eh? Si Ok Bueno Usa hisopo Guay Puerto Plata Qué cool ¿Cómo es esto? Muchos thank you La pasé muy bien Yo tengo Oh Qué buena noticia El tengo no dividida a la venta Que se me quedaron en la habitación del hotel Así que Nada Olvídense de esa vaina Estoy súper feliz Enunciarle esta vaina El tengo no dividida a la venta El tengo no dividida a la venta El tengo no dividida a la venta Buenas roupas Sim Y A C O C O No